Amigos de Prensa eSports, estamos con Lions, soporte de R7, equipo que está en la final de la LLA, que va a jugar este sábado ante Estral eSports. Gracias por el tiempo para esta entrevista a Lions. Cuéntame un poco cómo ha sido el camino de este R7 en playoff. Tuvieron una victoria, después cayeron ante Estral, después tuvieron una trabajada, victoria entre Isurus y ahora van a jugar contra Estral de nuevo. Creo que fue, lo definiría como agotador, creo que fueron muchas series muy largas de distintos juegos. Creo que también nos dejó mucho aprendizaje en el sentido de que siento que las partidas que abrimos contra Estral y contra Isurus fueron por los mismos errores. Creo que hicimos lo mismo y perdimos igual que contra Estral. Nosotros creo que porque Isurus era un poco peor como team, podemos sacar la serie adelante y llegar a la final, pero fue una run que nos dejó mucho aprendizaje y que podemos usar para la final. Principalmente igual el aprendizaje les dejó, sin revelar secretos, digamos, pero ¿por dónde pasaron esos aprendizajes? No sé si voy a revelar mucho, pero el primero que sí lo puedo decir es el adaptarse durante la serie. Creo que tanto con la de Estral como con la de Isurus tardamos mucho en adaptarnos. Les dejamos fix, por ejemplo, con los que se sentían muy cómodos y como que no los identificamos rápido. Y después otras cosas de gameplay orientados a voz, digamos, que prefiero no decirlo, pero se va a ganar en la final. Oye, ¿cómo has visto tu nivel en particular? Hay gente que aún extraña un poquito quizás el Aion demoledor del año pasado. Este año has tenido dura competencia particularmente con la voz de la Indestra. Sí, siento que en lo personal el año pasado mío fue muy bueno. Siento que estaba a un nivel muy alto. También estaba en un nivel muy alto de confianza. Creo que es como que este split llegué muy relajado. O sea, la primera fecha contra este recuerdo que había vuelto a jugar hace muy poco y como que nos hicieron bosta en bosta. Entonces, como que dolió un poco. Y después yo creo que a partir de ahí dije, bueno, si puedo así no voy a ganar el split. Y fue como el intentar volver. Creo que tuvo una presión bastante grande durante todo el split. Y si bien siento que todavía no soy el player que fui del clasor anterior, creo que estoy muy cerca y que en la final voy a llegar a un nivel perfecto. Oye, ¿cómo llegan a esta final en relación a las finales del año pasado? Es cierto que tenían otros jugadores con otras características, digamos, y también llegaban como favoritos. Hoy, a pesar de ser los campeones, quedan la impresión de que están llegando un poquito como los contendientes. Como los que buscan derribar a este Estral que, salvo su traspié contra Six Karma, ha sido difícil de vencer. Sí, siento que esta final se asemeja mucho a la apertura. Que por ahí llevamos a jugar contra Six Karma, no como favoritos. O sea, nosotros siempre estuvimos muy seguros, pero bueno, nos habían ganado en el Winter Hurac. Que, o sea, habían ganado más que nosotros, llegaban como favoritos, venían jugando mejor. Y nosotros creo que estamos muy confiados, creo que si hacemos las cosas bien. O sea, va a sonar raro decirlo porque no lo dan tres veces, pero sí siento que si hacemos las cosas bien, somos un mejor equipo. Así siento que tenemos las herramientas, tenemos los players. Y aprendemos mucho de esta serie, o sea, realmente siento que es una serie en la que llegamos bien parados. Y es simplemente respetar al rival y jugar. Siento que va a ser una serie muy larga también, que estamos muy cercanos al nivel. Así que, a jugarnos. Cuando dices que somos un mejor equipo, ¿en qué se grafica, por ejemplo? ¿En qué lo podrían ejemplificar? Creo que lo principal es que Estral es como, siento que es muy lineal en lo que hace. En el sentido de que tienen un plan siempre, que lo hacen muy bien cuando lo hacen, que es jugar mucho para bots. O sea, tener mucha incidencia en bots, venir siempre a tres de cuatro. Y creo que cuando tienen una bot lane con pressure, por ejemplo, y les va bien en ese plan, son muy buenos hablando de la partida. Pero creo que si no les sale bien, no son tan buenos como equipo. Creo que nosotros somos mucho más versátiles en ese sentido, que podemos jugar para bastante más líneas. Y eso te diría que es como la principal diferencia. Oye, de hecho, ustedes han jugado mucho con Estral. El formato del torneo lo ha hecho jugar, no sé, como 15 veces, más o menos. Entre 15 y 20 veces. ¿Qué tanto se puede seguir descubriendo un rival contra el que te enfrentas tantas veces al split? Ya como medio repetido. Es como la serie esta del winner que jugamos contra Estral. Es como que, sí, jugamos porque tenemos que jugar, pero ya sabemos que no importa quién gane, vamos a jugar de nuevo y eso va a importar. O sea, siento que el formato está bueno, pero no está tan bueno cuando se hace una liga tan de dos equipos. O sea, van a jugar mil veces. O sea, ellos, por ejemplo, lo deben pensar. No ganaron tres veces y si pierden el sábado no van a ganar 3-1 y no van a ser campeones del split, por ejemplo. Siento que el formato está bueno, pero es para una liga de equipos que sean más competitivos. Y en ese sentido, por ejemplo, la evolución de los enfrentamientos entre ustedes, porque tú mismo dijiste, el primer juego fue, no sé, los pasaron por encima, digamos. Pero después hubo una progresión, has sentido que esa progresión, digamos, entre la primera vez que jugaron y la última vez que jugaron, les da como el pie como para decir, listo, en la final, ahora sí, ¿vamos a ganar? O sea, sí, todos acá pensamos que íbamos a ganar, obviamente. Es que yo también siento que, por ejemplo, la progresión que tuvimos nosotros bastante más que la de Stral, creo que nosotros empezamos siendo con players nuevos, hablando otro idioma, había que adaptarse. Si bien la base latina es la misma, o sea, cambiamos dos piezas que hablan otro idioma, que es difícil adaptarse, que tienen playstyle distinto también de lo que éramos en el pasado. Ellos, siento que son un equipo que ya tenían mucha sinergia, o sea, no como equipo, pero ya varios players tenían sinergia, y jugaban muchos puntos, y hablaban todos latinos, entonces como que para ellos es mucho más fácil aprender. Pero yo creo que una vez que entramos en ritmo, nuestra progresión fue bastante más alta que la de Stral, creo, y espero demostraron esto. Ustedes dos, tanto Stral como R7, son equipos que juegan muy agresivos, digamos, y terminan muchas veces definiendo el juego en la fase de línea, o entrando, digamos, después del minuto 15, a característica que lo hace terminar juegos en general al minuto 24, 25. ¿Es muy relevante la fase de línea en particular en un enfrentamiento entre ustedes dos? Sí, siento que el equipo que salga con ventaja en fase de línea tiene mucho de la partida ganada, o sea, de hecho siento que la mayoría de partidas jugando contra el extra como que no hubo casi comebacks, es como que el equipo que empieza ganando, o sea, cierra la partida. Siento que la fase de línea va a tener bastante relevancia, y creo que el equipo que salga mejor parado va a tener mucha ventaja para hacer la partida. Y en ese sentido yo me imagino que ustedes igual van a apostar, porque se ha visto, van a terminar apostando por botlane agresivas que van a ganar línea en los primeros minutos, más que, no sé, buscar escalado, digamos, que igual puede ocurrir, pero en general como el escalado de ustedes está como el lava, por ejemplo, que le dan el, no sé, su Tristana, su Corki, que saben que ya, si la botlane no sale tan bien, al menos tenemos ese plan B, digamos, y lo que haga Samy de arriba, que también es un problema en sí mismo, es un muchacho. Sí, o sea, sí siento, por ejemplo, que la última serie pasó eso, o sea, ellos jugaron unas moldes, una escena, y no les fue bien. Nosotros, los juegos que también jugamos, que no me lo recuerdo bien ahora, pero como que los que tenían la ley más fuerte, como que en bot, salían ganando, al leerle al menos, y eso, creo que las dos bolings son lo suficientemente buenas como para transicionar la ventaja al juego. Entonces, creo que sí, los machos de boda van a tener mucha relevancia en esta final, y creo que va a ser una parte más importante. Uy, de hecho, llevándote un poquito más atrás al juego con Isurus, fue notable, digamos, el planteamiento, no sé si para bien o para mala, pero fue notable el planteamiento Isurus en un momento en darle tanto foco a Samy, perdón, a lo largo de las partidas. ¿Tú crees que eso podría volver a ocurrir en el enfrentamiento contra Estal? ¿Darle tanto foco, de repente, a dejar atrás a este muchacho? No creo, porque como te digo, Estal es un equipo que se enfoca demasiado en bot, aunque nosotros tenemos a la bestia, que es Zulip, siento que ellos sí van a seguir apegados a su juego. Y en otra parte también, sí, Isurus, o sea, siento que hizo un muy buen trabajo jugando a Sumit, pero, o sea, el resto también jugamos, y los juegos que quizá fueron mucho a top, nosotros sí pudimos sacar las ventajas en bot. O sea, no es que R7 es un equipo que sacas a Sumit y le vas a ganar. Creo que si vas a sacar a Sumit, también te vas a tener que preocupar por Oddy, te vas a tener que ir por la bot, la importancia, o sea, creo que somos un equipo completo en eso, y si vas a campear a uno, creo que el resto va a sacar sus ventajas. Oye, hablo un poquito de ti. Tú llegaste el año pasado y estás metiendo tres finales consecutivas. Eso no lo hace cualquiera, déjame decirte. ¿Qué te parece estar siempre, digamos, en tu carrera como jugador, estar siempre metiendo finales en un periodo tan corto de tiempo? Estamos hablando de un año y medio. O sea, para mí es una locura. Y un tío, así, hace un año y medio estaba jugando al IBP y ni siquiera la estaba ganando, o sea, gané uno, pero como que estaba ahí en cuarto y de la nada, tener la oportunidad de como venir a R7 y como ser un candidato fijo al título es, o sea, es una motivación muy grande, también una alegría, es lo que buscaba como player, el tener la oportunidad, o sea, que dependa de mí, de ahí a mentes internacionales, tener el equipo para lograrlo es para mí una locura y por eso siempre voy a estar agradecido con R7 por haberme dado la oportunidad. Y de esa perspectiva, ¿cómo encaras tú la final ya con toda esta experiencia? O sea, es distinto al Lions que llegó a la final de la apertura, que era su primera final. Yo me acuerdo que hablamos, de hecho, acá en Santiago. Era distinto ese Lions que recién estaba haciendo su arma versus el de ahora que jugó MSI, que salió, que metió dos finales de LLA, que jugó a Worlds y que ahora está metiendo una nueva final. ¿Cómo se traspasa toda esa experiencia, digamos, a esta nueva instancia? O sea, siento que el Lions de ahora es un Lions mucho más maduro, que, o sea, no voy a ser tan emocional en una serie, es como que es algo que aprendí durante este año y el anterior. Creo que la experiencia sí es mucha, o sea, el tener las chances de jugar en eventos internacionales, en el stage de la LCK, en el stage de Londres, o sea, es como que te llena mucho de confianza para cuando volvés a la LLA, como decís, ok, si yo pude estar jugando un Worlds, en esta final también puedo estar tranquilo y puedo estar a un buen nivel. Esa es la diferencia, te diría que es que soy un player mucho más maduro y que controlo mucho mejor las emociones durante una serie. ¿Tú eres más emocional antes? ¿Eres mucho más emocional o no tanto? Sí, siempre consideré que fui un player muy emocional en el sentido de que si estoy bien en la cabeza siento que soy el mejor, pero hay veces que como que no me siento bien y mi nivel baja bastante. Entonces es como que es lo que sí estoy tratando de controlar, de ser mucho más constante, porque siento que si soy constante en el nivel que realmente tengo, puedo ser el mejor por varios años. Oye, y a propósito de la misma experiencia, ¿cómo se encara, de nuevo, la final con toda esta experiencia, pero ahora desde el trabajo de grupo? O sea, porque independiente de que LLAVA y Summit, sus jugadores con mucha experiencia, para ellos es su primera experiencia o es su primera vez jugando una final de la LLA, tienen sus propias particularidades, que ya vimos que particularmente los enfrentamientos de R7 con Ehrtals son bien como, se crea como un ambiente, es increíble, pero se crea como un ambiente en torno al enfrentamiento. Entonces, ya con tu experiencia, ya siendo como el jugador que puede dar consejos al resto, ¿cómo encarás esta final con tus compañeros que están viviéndola por primera vez? O sea, si bien son nuevos, no me crean en una posición de, por ejemplo, darle consejos a Summit Ola. O sea, yo sé que sí tengo la final de la LLA, pero ellos, bueno, jugaron en CK, jugaron en LPL, o sea, yo, o sea, sí es su primera vez en la LLA, pero tampoco me pongo en un lugar como de aconsejar, porque sé que tienen mucha más experiencia que yo, o sea, entonces como que... Pero te puedes plantar a decir cosas, pues quizás. Sí, sí, eso sí, tengo mucha más confianza en poder hablar de cosas con ellos, por ejemplo, que por ahí no tenía la apertura anterior, que era un rookie que había venido del EPE, entonces como que yo me quedaba callado y escuchado, nomás ahora sí como que participo mucho más, como que hablo y tengo esa confianza. Entonces, básicamente lo que sumó fue eso, el poder como pararme igual a igual, digamos, y hablar las cosas que quiero. Oye, y ellos están comentando algo de la final, les llama algo a la atención, o es otro día en la oficina nomás, digamos. No, es algo que creo que es muy bueno el LLA con los coreanos es que te da un spot al internacional, entonces como que sí o sí los coreanos quieren ganar, porque es muy importante para ellos como el mostrarse bien al internacional, entonces sí están muy motivados por ganar, aparte de ganar la extra, que es un equipo que le gusta bokear mucho, o sea, todos queremos, entonces estamos muy motivados todos por la final. Uy, de hecho, sientes que se ha creado como una suerte de rivalidad, impulsado, digamos, por el nivel del resto de los equipos, y que es Silo también, pero, ¿crees que se ha impulsado una suerte como de rivalidad nueva entre estos dos equipos? Se habla mucho en redes sociales, incluso se meten los dueños de los equipos a tirar comentarios, los fans también, todos como que en algún punto esta liga en su conjunto girón torna a ustedes dos. Así siento que hay una rivalidad, porque hace dos splits que somos los únicos dos equipos que están en el top 1 y top 2, que solo ponemos entre nosotros, digamos, no ponemos a nadie más, pero también la rivalidad, siento que este split, por ejemplo, fue mucho más forzada por Estral, porque es un equipo que siento que le gusta como mucho hacer contenido y bokear en las redes y eso, y ahora como que nos ganaron, entonces lo hacen mucho más, porque el año pasado cuando nosotros ganábamos, porque sí seguían, pero tranquilos, y ahora como que vieron la chance que nos ganaron, lo hicieron por 5 y están todo el día tirando switch y otras cosas, entonces estoy bastante ansioso por jugar la final, la verdad, tengo bastante ganas de callar esos comentarios, así que esperando el sábado. Finalmente, si ganan, se puede dar un hecho inédito en la LLA que es un tricampeón consecutivo, nunca ha ocurrido eso, ¿qué sientes poder quizás quedar en la historia de la competencia al formar parte de un equipo tricampeón de forma consecutiva? Eso lo uso como una motivación extra, más que como una prisión, aparte también es como que poder llegar a la Liga y salir tres veces campeón enseguida sin perder, también es otra cosa, me juego mucho en la final, tengo muchas ganas de jugarla ya, de ganarla, estoy trabajando todo lo que tengo que trabajar, y sí, es como lo que voy a decir, lo de ser como el primer tricampeón, es una motivación extra de como quedar en la historia. Perfecto, Lion, soporte de R7, gracias por el tiempo para esta entrevista, y como siempre, éxito, suerte a la final, y que gane el mejor equipo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por el espacio.